Gatita fue un plagio, revela la canción de 2012 que suena similar al éxito de Bella Cat. El día de ayer, Bella Cat alargó a sus seguidores a romper en llanto tras compartir que le habían robado Gatita, por lo que la canción ya no estaba disponible en distintas plataformas digitales donde se convirtió en todo un éxito. Fue a través de una transmisión en vivo entre lágrimas que la indéprete de Lluvia de Micheladas anunció que le reclamaron los derechos de autor de su famoso tema Gatita, y debido a esto, la bajaron de plataformas como Instagram y TikTok, donde ya tenía miles de reacciones y comentarios. Dijo a la joven y pidió a sus seguidores que compartieran el video para que supieran lo que había pasado con su canción. Y aunque Katherine Huerta, nombre real de la cantante, aseguró que ella es la autora real de Gatita, pues tiene pruebas para demostrarlo, además de su productor Alexito Mix, también tiene los registros de su pista, en redes sociales ha quedado evidencia de un supuesto video que presuntamente Bella Cat plagió. Se trata de la canción El Hueso de mi Perra, una canción que se lanzó en 2012 y detectada por Son de Acá y Little Key. Y aunque es evidente que la letra de dicho tema es completamente distinta, hay una parte del tono de un verso en la que los internautas aseguran que suena bastante similar. Inmediatamente el supuesto plagio de la canción ha recibido miles de reacciones, pues mientras usuarios de redes sociales aseguran que muchas canciones se parecen, otros se acusan a la reggaetonera de plagio. Cuéntanos tu opinión, ¿consideras que el éxito de Bella Cat, Gatita, es un plagio? ¿O crees que sencillamente se parece a otra canción? Te leemos en los comentarios. Si te gustaría ver más videos como este, no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales como HexaCuernavaca. Yo soy Hugo Marriaca y en todas partes, Punte Hexa.